Cientos de personas recibieron el sábado en Seúl la llama olímpica en su paso hacia Pyeongchang para el inicio de los Juegos de Invierno. La llama permanecerá cuatro días en la capital surcoreana donde recorrerá 103 kilómetros, a tan solo semanas de la inauguración de la competición el 9 de febrero. Los Juegos de Pyeongchang han adquirido un especial interés desde que Corea del Norte adelantó que podría enviar una delegación, pese a la tensión con su vecino del sur por las pruebas de misiles y nucleares. Hemos hecho un acuerdo con la delegación, una delegación de alto nivel, artistas, observadores, equipo de demostración de taekwondo y más para participar. La llama olímpica llegó a Corea del Sur el 1 de noviembre. Ha transitado por el país de la mano de los mejores atletas surcoreanos. Cuando llegue a Pyeongchang, habrá recorrido más de 2.000 kilómetros y alrededor de 7.500 portadores de la antorcha habrán participado del relevo.